Boca, tequidos atrevidos como un libro de aventura que ha puesto ante mi boca tanta locura Tu boca a boca penetra por mi boca y llega a ser más que mi vida que ha dejado mi boca tan derretida, ay que boca que me sofoca Yo no puedo pasar un día sin ver tu boca, sin que algo conspire en mi contra y me hable de tu boca, de tu boca, he intentado ganar al tiempo una batalla pero tu boca prepara una emboscada y se me encarna en la mirada tan carnosa, tan solada Esa boca, esa boca me tiene hasta el cuello, esa boca me dice mi cielo, me hace bailar es en la boca un mar, esa boca tan loca, tan loca, esa boca, esa boca me baña en su magia esa boca me baña en su sabia y nadie en mi boca, otra boca, tan boca, tan loca, tan ella, tan toda no hay Yo no puedo pasar un día sin ver tu boca, sin que algo conspire en mi contra y me hable de tu boca, de tu boca, he intentado ganar al tiempo una batalla pero tu boca prepara una emboscada y se me encarna en la mirada tan carnosa, tan solada Esa boca, esa boca me tiene hasta el cuello, esa boca me dice mi cielo, me hace bailar es en la boca un mar, esa boca tan loca, esa boca, esa boca me baña en su magia esa boca me baña en su sabia y nadie en mi boca, otra boca, tan boca, tan loca, tan ella, tan toda no hay Esa boca, esa boca me tiene hasta el cuello, esa boca me dice mi cielo, me hace bailar es en la boca un mar, esa boca, tan boca, tan loca, esa boca, esa boca me baña en su magia esa boca me baña en su sabia y nadie en mi boca, otra boca, tan boca, tan loca, tan ella, tan toda no hay Vendame tu boca, vendame tu boca Mi boca linda, mi boca chula, tu boca loca, tu boca boca En la mañana, en la tarde, en la noche, solo tu boca Te mueve, me encanta, me moja, me entrega tu corazón Me atraviesa, boca que calma, boca que pone, mi boca loca Busco pensar en otra cosa y no hago más que ver tu boca Mi boca linda, mi boca chula, tu boca loca, tu boca boca En la noche, me encanta, me moja, me entrega tu corazón Esa boca, esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice mi cielo, me hace bailar Es en la boca un mar, esa boca, tan boca, tan loca Esa boca, esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia y nadie en mi boca, otra boca, tan boca, tan loca, tan ella, tan toda no hay ¡Eso! ¡Eso! Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Y ábrete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Mujer como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer que fácil eres Abres tus alitas Abres tus alitas muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloro en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué conozco esa sonrisa tan definitiva? Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Voy a imparar a hacer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves aferme duro, para sentirme un poquito más seguro. ¿Y si no quieres ni decir en qué fallado? Recuerda que también a ti te he perdonado, y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero. Y te muevas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa, y luego marcha a ti. ¿Por qué? Porque de mí, no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones. Pensando pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves aferme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero. Y te muevas con esta historia entre tus dedos. ¡Gracias! 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 … Casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos a este corazón 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 Para amarte Y dejas en pedazos a este corazón Y dejas en pedazos a este corazón Y dejas en pedazos a este corazón Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejó tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras gatosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdón de tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Gracias por ver el video. 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 No fue nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Doctor. Gracias. Gracias. De luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida, yo te lo ruego Me comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte Luego entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, yo te lo ruego Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida, yo te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte Te lo egoí Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo egoí Amarme si en tu cama Se vi sonreír Algo que pensabas No me podías decir Hace mucho tiempo No siento tus besos Te estás apartando de mí El fuego se extingue Sin ti no puedo vivir Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir Nos olvidan por un instante Los momentos que pasaron juntos Así Te regalé una rosa Y la dejaste morir Hay tantas cosas Contigo quisiera vivir Contigo quisiera vivir Pero como el río pasa Rumbo hacia el mar No puedes subir Y tú no me puedes amar Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir Y su olvida por un instante Los momentos que pasaron juntos Así No hay nada que pueda hacer o decir Que te haga regresar Que te haga regresar a mí Que tu alma me falta Sin ti no, no puedo vivir Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir Nos olvidan por un instante Los momentos que pasaron juntos Así Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir Y su pecho deja de latir Y su olvida por un instante Los momentos que pasaron juntos Cuando mueres por alguien Y su pecho deja de latir Y su pecho deja de latir Nos olvidan por un instante Y su pecho deja de latir Nos olvidan por un instante Los momentos que pasaron juntos Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más de mí Que el tiempo a lado mío Es un capítulo concluido sin final Feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará conmás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás La, 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 la... La, 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 la... Cómo te extraño, cómo te quiero A veces siento, que ya te perdí Cuando te busco, ya no te encuentro Estás en tu mundo, tan lejos de mí No vuelves, sé, ya no lo aguanto Te necesito, y no estás aquí No sé si es mi culpa, o nuestro destino Pero me muero, me muero Me muero, me muero Sin ti, sin ti, sin ti No sé si es mi culpa, o nuestro destino Pasado, pero cuando te miro Ya no adivino, lo que piensas de mí Pasan los días, y sigo sin mente Ya no me contestas, te escondes de mí No sé qué nos pasa, yo sé que me quieres Pero no me perdones, pero no me perdonas Que te mentí, pero no me abandoné O no, sabes que te amos Y que me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Me muero, me muero 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 Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré Sin ti Tapiado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará Pequeña Me quedaré Me quedaré Aquí Junto a mi perro Espiriendo horizontes Si tú no vuelves No quedarán No quedarán más que desiertos Y escucharé Por decir Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena Cuando me quedas Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de alta Y no tenía fin Y cada noche Vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente Cómo estoy Y sepas Lo que hay Dime amor Amor, amor No estoy aquí No ves Si no vuelves No habrá vida No sé Lo que haré No te cuente No te cuente Lo que haré Lo que haré Si tú no vas, ni ahora esperanza ni ahora nada Caminaré sin un punto Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Música Música No, no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Tentando, mi niña, quiero verte reír Brándame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú, estás dormida Y yo te abrazo y siento que respirar Suena con tu sonrisa Suena con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte, necesito verte, donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y despido, solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero ¡Gracias! 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 El tren que nos separa se aleja más de mí con lágrimas me digo volverás como es posible un año estar sin ti el hombre de mi vida ha sido siempre tú un año no es un siglo volverás y nuestras bocas de nuevo se unirán es tú estás sin ti no podré vivir sin tu amor volverás 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 a la 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 Cariño mío, lo pude vivir, un año no es un siglo, sin tu amor, volverá. Habíamos prometido no llorar. Perdonaron. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos, así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonarisa. Por favor, no llores más. ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... Ya pasó. Ahora es necesario separarnos. No sigamos haciéndonos mal. Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina. Y el amor, el amor es otra cosa. Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos. Se enfría tu café. Aquí nadie se tiene que sentir culpable. La gente nos mira, por favor. No llores más. Te quiero. Te quiero. No. Lo nuestro es una costumbre. Y el amor es otra cosa. Ahora me voy. Es lo mejor para los dos. Te deseo mucha suerte. Que seas muy feliz. Adiós. Adiós. Te quiero. Te quiero. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Hola. Escucha. Mamá está ahí. Corre y dile, mamá. Debe estar ahí. Ah, es el señor de la otra vez. Espera. Creo que está en el baño. Y no sé si podrá venir. Dile, por favor, dile que es importante que te oiga yo Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice muy bajito, dile que no estoy Y dime, casa como es, te gusta el colegio ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio a la vecina Mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma a su papá, a mí no Dile, qué triste estoy desde hace seis años, los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años, tú conocías antes a mi mamá, ella nunca me habló de ti Llora el teléfono y ella no está, el nido de mi amor se muere en el auricular Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Y pronto, ¿verdad que vas a estar? En el hotel Riviera ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme y deseen nadar ¿Cómo conoces el hotel Riviera? ¿Ya estuviste allí? Que sepan mi dolor y que mi vida sois vosotras dos Tú nos quieres, pero si yo nunca te vi, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Llora el teléfono y ella no está, el nido de mi amor se muere en el auricular Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Oye, escúchame, llora el teléfono por última vez Porque mañana yo me marcharé Dile que venga Oye, se va Vamos, insiste Ya se fue Ella se ha ido No importa Adiós, señor Adiós, niñita Liza, ya no eres tú La jovencita de la mirada azul Silencio, silencio entre los dos Quisiera hablarte Quisiera hablarte, pero te vas Y sin embargo, hasta ayer Me llamaste amor Me llamaste amor En tus pensamientos Hoy ya no me tienes Más Curso segundo Ven, ayer empezó Allá empezó nuestro amor que terminó Liza, ya no eres tú Liza, ya no eres tú La jovencita de azul mirar La primavera La primavera ha pasado Quien sabe la vida Comience así Amor que viene del viento Se va para siempre Y no vuelve más Liza, ya no eres tú Busco en tu mirar Una ternura que no he de hallar Y sin embargo, hasta ayer Me llamaste amor Tú En tus pensamientos Hoy ya no me tienes Hoy ya no me tienes Más Curso segundo Ven, ayer empezó Nuestro amor que terminó Liza, ya no eres tú La jovencita de azul mirar La primavera ha pasado Quien sabe la vida Comience así Amor que viene del viento Se va para siempre Y no vuelve más La primavera ha pasado Quien sabe la vida Comience así Amor que viene del viento Entonces mi alma Era cándida y pura Con tanto anhelo como temor Vivía mi primer amor Buscaba caminos Quizá equivocados No supe que a ti me llegaba Por claros senderos Ahora presiento Ahora presiento Que tu amor es sincero Y en alas del viento Tú me vas a llevar A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí He sentido tu mano Como suave caricia Y en alas del viento Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí De pronto me dices Que poco te cuesta Buscar una casa muy linda Que ha de ser nuestra Que tiene jardines Colgados del cielo Y miles de niños Con tanta ternura En sus juegos Entonces mis sueños Serán realidades Ahora sí que es cierto Que yo volaré junto a ti A las puertas del cielo Al confín de los mares Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí He sentido tu mano Como suave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Junto a mí Tú me amas Te amo Como nunca me Te amo Siempre más Tú me extrañas Te extraño Y te necesito Yo vivo Para ti Para ti Amar Que el tiempo entretenido Que soy Fuerte Más fuerte Amar Y siempre Me ha salido Que soy Grande Más grande Más grande Tú me amas Mucho Que me hace daño Amarte Amarte Tanto así Tú me extrañas Te extraño Te extraño Tanto que no puedo Con palabras Explicar Amor Como uno hay otro igual Que soy Fuerte Más fuerte Fuerte Más fuerte Amar Que nunca morirá Que soy Grande Más grande Más grande Tú me amas Si te amo Como nunca me Te amo Te amo Siempre Más Tú me extrañas Te extraño Te extraño Y te necesito Yo vivo Para ti ¿Está preparada, señorita? Sí, maestro Corriga la posición del arco Viene así Fa La mi Re mi fa Atención al mi Perdón Sol Si fa Sol la si La si do la fa Que cosa Que cosa Me está Succediendo Esta tierna sensación Que yo no sentí jamás Tal vez me estoy enamorando Pero ni siquiera Pero ni siquiera yo Me lo puedo confesar Enamorado De ti Y soy Treinta años Mayor Tú ¿Por qué Me miras? Es que sabes ya Creo Que yo No puedo Ocultarlo más Un bien tan secreto y profundo Algo dulce que por ti Escondido Escondido y llevo en mí Amor El más grande Del mundo Que llegó muy tarde ya Para un hombre como yo Enamorado De ti Y soy Treinta años Mayor Bien Entonces Hasta pasado mañana señorita No maestro Bueno Pues hasta el jueves No maestro Ya no vendré más ¿Por qué? Es que ha decidido No continuar estudiando No maestro Entonces ¿Por qué? Porque Me he enamorado De usted No maestro No maestro Me he enamorado Me he enamorado Esta es la última canción que yo canto para ti Me cansé de vivir esperando y pensando en tu amor Si mañana me ves por la calle acompañado Comprenderás que tu presencia ya no me importa Ni te quiero más Pero tú siempre te acordarás Y tendrás que llorar Este amor lo mejor de mi vida Nunca más lo tendrás Y las lindas canciones de amor que yo te dediqué con mucho amor Yo te lo juro Que nunca más la sentirás Y mañana sé que esta canción escucharás en la radio tocar Oyearás tu orgullo maldito que me hizo sufrir y tanto llorar Quiero que sufras Y sientas por dentro El dolor del amor Entonces sentirás el dolor del corazón Y sufrirás el dolor del corazón Y sufrirás al ver que me voy con otro amor Esta es la última canción que yo canto para ti Me cansé de vivir esperando y pensando en tu amor Si mañana me ves por la calle acompañado Comprenderás Comprenderás Que tu presencia ya no me importa Ni te quiero más Y tu presencia ya no me importa Y tu presencia ya no me importa Ni te quiero más Hoy tengo necesidad de recordarte Porque fuiste a ser así Porque fuiste a ser así Y serás mi único amor A mí me he entregado orden de soñarte Por favor, ven y no digas no Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real Yo tu mito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor Yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real Yo tu mito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor Yo sin ti no sé volar Ahora tengo que quererte más que nunca Porque solo pensando en ti Ya soy feliz En mi sueño está tu boca Con mi boca Por favor Así, pésame así Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real Yo tu mito de soñar Yo tu mito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor Yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real Yo tu mito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor Yo sin ti no sé volar Ahora que te tengo fuerte entre mis brazos Y el idioma de tus ojos leo ya No quieras sin ponerme un nuevo plazo Porque no te dejaré marchar Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real Yo tu mito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor Yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real Eres aguilar real Yo tu mito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor Yo sin ti no sé volar Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Por sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí De rojo carmesí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Yo te amo Me marché yo de aquí Para no vernos más Total que más medallas Sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Amor Como quisiera decirte Algo que yo voy aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin aquí nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera dicho De a tu de a tu de a tu de a tu mensajes No, 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 no Y no, no, no Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma te quiere ver Si no vivo mil años, mi alma te quiere ver Quien pudiera vivir, mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme jugarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Mil años te quisiera, si mil años viviera Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma te quiere ver Si no vivo mil años, mi alma te quiere ver Quien pudiera vivir, mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme jurarte Si mil años para amarte Si mil años, mi alma te quiere ver Si mil años, mi alma te quiere ver Si mil años, mi alma te quiere ver Mil años te quisiera Toda la gente que alguna vez nos vio de la mano Y que nos vio tan enamorados Preguntan que ha sido de él Y tal parecí que escogen el momento preciso Y justo cuando casi lo olvido Provocan que me acuerde de él Y aparece alguna lágrima secreta Con tanta pregunta indiscreta Por favor, por favor, por favor No me pregunten por él Yo qué les puedo decir Tengo el alma partida y la mirada perdida Desde que no está aquí No me pregunten por él Él ya no quiso servir Y no estoy hecha a pedazos Persiguiendo sus pasos Desde que no está aquí Y aparecen Dos lágrimas en mis mejillas Y alguna que otra pesadilla Por favor, por favor, por favor No me pregunten por él Yo qué les puedo decir Yo qué les puedo decir Que hay cosas que no hay cosas que no hay que preguntar No me pregunten por él Yo qué les puedo decir Tengo el alma partida y la mirada perdida Desde que no está aquí Desde que no está aquí No me pregunten por él No me pregunten por él Yo qué les puedo decir Yo qué les puedo decir Tengo el alma partida y la mirada perdida Desde que no está aquí No me pregunten por él Él ya no quiso servir Lloro por ti Por mi ilusión Por nuestro amor de ayer Nunca pensé Nunca pensé Que esta pasión Pudiera envejecer Jamás reprocharé Tu falta de interés Por nuestro amor Si en algo me ofendiste Te perdoné Es mejor llorar por amor Que vivir sin sentir jamás La felicidad Con la intensidad El amor nos puede dar Es mejor llorar por amor Y adorar volverlo a encontrar En algún rincón de tu corazón Luego amor a ti Amiga Lo que sentí Son para mí Vivencias de un ayer Nunca pedí Que junto a ti Pudiera envejecer Me diste con tu amor Momentos de un ayer Momentos de una gran felicidad Es mejor llorar por amor Es mejor llorar por amor Y adorar volverlo a encontrar En algún rincón De tu corazón Luego amor a ti Amiga Es mejor llorar por amor Que vivir sin sentir jamás La felicidad Con la intensidad Un poquito más Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar Al alrededor Copa de miel Que nos provoca Más sed Es el motor Del mundo Y su mayor cerca Abre caer De par en par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Míralo bien Pon atención A ti también Te llamará Alguna vez Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Abre caer De par en par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Un poquito más de amor No salva de la oscuridad No salva de la oscuridad Una chispa de su luz Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad No salva de la oscuridad Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Encontré yo Encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando A poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Llegando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 la mañana y darte mi amor 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 tus manos me llaman tu cuerpo de fuego tus sueños que están sin dueño hoy buscan ternura te quiero con todo el alma y pienso que haría yo sin ti oculto tus deseos acercan mi barca al puerto de tus encantos con brisa de besos te quiero con toda el alma y pienso que haría yo sin ti tu vida y tu cuerpo me entregas sin miedo sin miedo no creas que esto es un juego es algo es algo más serio te quiero con toda el alma y pienso que haría yo sin ti que haría yo sin ti No, 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 no Sin ti siento en mí la soledad De un verano que se va Y al final te vi marchar Sin ti voy buscando tu voz Y sigo soñando que Al final tú volverás Amor, vuelve Vuelve Vuelve, quiero yo gritar Vuelve, vuelve Sé que con el sol vendrá Amor, vuelve Vuelve Un verano que se va Y esperaré Por ti Y junto al mar Te esperaré Vuelve Mi amor Sin ti Siento un vacío en mí Necesito verte amor Te esperaré Junto al mar Sin ti Voy buscando tu voz Y sigo soñando que Vuelve Al final Al final Tú volverás Amor Vuelve 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 Quiero yo gritar Querido Querido Vuelve 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 Sé que con el sol vendrá Amor Vuelve 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 Un verano que se va Y esperaré Vuelve 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 Y así Cada tarde te espero Tratando de dibujar tu nombre en la arena A veces Te veo llegando Con tu pelo desordenado Y tu sonrisa de niño Tal vez Algún día te vuelvas Y solo sé Que te estaré esperando Amor Vuelve 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 Amor Vuelve 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 Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt Sin saber por qué La, 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 la. Gracias por ver el video.